productiva que tanto nos ha dado en el municipio de La Dorada. El tema del rol de las CAR es muy importante, la corporación sentimos a ratos que se volvió con funciones notariales no más, doctor Guido, simplemente si usted hace los sanciones, entonces se volvió como un poder notarial no más, queremos ir más allá, con la corporación tenemos muy buena relación, tenemos apoyo mediante convenios para el tema de guarinocitos, de la quebrada de burras, extracción de berro, limpieza de humedales, orillas de río y hemos tenido mucho apoyo en tiempos de veda, hemos tenido situaciones muy buenas y muchas gestiones con la corporación, pero queremos llegar mucho más allá con los recursos que se le transfieren por compensación ambiental, entonces ojalá esa petar pueda ser, por qué no comprometer vigencias de parte de Corpo Calde hacer la gestión para la construcción de esa petar. Los actores importantes sin duda al Estado, la Gobernación, la Alcaldía, la Corporación. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que desde ahora empecemos a planificar el territorio y las acciones necesarias para, primero, no afectar nuestra valla vial y, segundo, un tema social, doctor Guido, que se nos puede generar por la entrada de aproximadamente, pueden ser 300, 400 y hasta 500 tractomulas al municipio. Entonces, eso no lo vemos como una limitación, pero sí lo vemos como un tema que nos debe ocupar desde ahora y no esperar a que pase para que empecemos a pensar en la solución. Resulta que con el desarrollo de estos proyectos podríamos estar incrementando el producto interno de los municipios, principalmente de La Dorada, pero de los municipios aledaños, entre un 7 y un 12%. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Entonces, en este momento, y apoyando las palabras del Secretario de Planeación, es pensar en los proyectos con un propósito superior a. Es decir, no podemos seguir pensando en simplemente tener un tren que comunique mercancía de un punto A a un punto B, si no hay un desarrollo integral para. Entonces, el llamado de atención aquí, para todas las entidades que hacemos presentes, es que el desarrollo logístico, que creo que es el principal desarrollo que puede tener La Dorada, vaya acompañado de un desarrollo social. Los más destacados son el comercio por menor de artículos. Tenemos todas las sillas, tenemos las panerías, las ferreterías, las droguerías, barberías, peruquerías, tiendas, expendio de bebidas en local, actividades de mantenimiento y reparación, servicios de alojamiento, actividades de transporte y pasaría. Nosotros, en este año, llevamos fortaleciendo empresarios, llevamos en diferentes capacitaciones, en formaciones especializadas, en misiones empresariales a Bogotá, Medellín, Manizales, Neiva y Eje Cafetero. Hemos jornadas de formalización, cámaras en tu región, en toda la abolición de la Cámara de Comercio. También hemos participado en la feria más importante de turismo, que es la vitrina ANAT.